Tan solo tú y yo nacimos para encontrar la felicidad que hoy nos une Amor voy a dar todo por ti, me siento tan seguro de amar De rodillas le pido al creador, bendice lo que un día nos dio En un atardecer a la orilla del mar, fue donde conquistamos el amor de los dos Tan mal que veo la luna acompañada del sol, son dos inseparables como somos tú y yo Al estrechar tu cuerpo y sentir tu calor, siento que tú me amas, sé que te amo también A tu lado mi vida se hace más feliz, no quiero separarme ni un minuto de ti Cuanto quisiera esconder, la nube inmensa y el tiempo Para que veas que sé, con fuerza este sentimiento Oh Dios que gran sentimiento Juviera Montilla, la inspiración de Brincha Loroz Yo te invito a las olas del mar, juntos nos vamos a navegar Te regalo este hermoso lugar, donde brilla el amor y la paz Al desnudar tu cuerpo, me siento atratir, haciéndote el amor, me embriago al te rendir La energía de mi cuerpo, queda atrapada en ti, tú tienes el encanto y la magia de sentir El deseo de vivir, el deseo de vivir, a tu lado mi amor, me ha hecho despertar una nueva ilusión Transformar mis ideas de un futuro mejor, porque tú eres la fuerza que me permite existir A Dios quiero agradecer, por este amor tan sincero Que todo el mundo se entere, que tú eres lo que más quiero Que tú eres lo que más quiero